Siempre así, siempre, siempre en modo alerta, hoy te enseño cómo salir. Vamos a hacer una mezcla que la puedes usar para aplicar y también puedes hacerla si quieres en spray. Te va a ayudar en cualquiera de las formas. Los cítricos los conocemos porque calman, relajan, la bergamota es ideal animándote. La toroja o pomelo, como le quieras llamar, es ideal contra la ansiedad. Y la lavanda ya sabemos que es fabulosa rompiendo el círculo vicioso del estrés. Empezamos. Echamos primero 10 gotitas de bergamota, 10 gotitas de toronja o pomelo y terminamos con unas 15 gotitas de lavanda. Lo diluimos con coco fraccionado, 3.5 ml. Lo tapamos y aplicamos. Uy, huele delicioso, pero recuerda, tiene mucho cítrico, no te expongas al sol. Si te gustan mis tips, no dejes de seguirme. Y si te has perdido mi último taller, no dejes de ir al de este jueves. Armonía mental y el sistema inmune. Vamos a hablar de muchos tips más y cómo funcionan los aceites esenciales, cómo usarlos y cómo sentirte mejor. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Gracias.